A ver, los pies, te voy a dar tres opciones, estamos todos con media y con pantufla, pero recordá tu pie, dedo gordo más alto y va en un declive perfecto hacia el dedo chiquito, este es el uno, el pie derecho, yo soy pie uno, porque te gusta estar con frío, pero para verlo, el cual decís, el dedo gordo, el dedo gordo grande y va en una declive, una vertical, descendente, derecha hasta el chiquitito, una diagonal, una diagonal, muy bien, gracias Guido, mirá, mirá calza, es como el de calza, no te fijes las uñas que las tengo largas, mirá que lindos pies que tenés, el segundo dedo lo tiene más largo que el gordo, bien, ese es el número dos, vos hiciste la publicidad de Pati Patapata, viste que lindos pies que no tiene buen pie porque tiene también, está bien dotado, el que está bien dotado tiene buen pie, como bien dotado, si tiene, está bien, ahora vamos a arrojar los resultados, vos pensá en tu pie, que lo tengo acá, segura que estés en tuyo, el de calzaroto, dedo del medio, el dedo índice, sobresale, ah es verdad, con el resto, tenés razón, lo que sería el índice, claro, el índice, arriba del gordo está, exacto, sobresale un poquitito sobre el gordo, vamos a ir al número tres, que es el pie de Poggi, ¿por qué? ¿Qué? Porque yo ya te vi los pies, ¿qué es el pie? ¿el pie gordo? Es un dedo gordo, mucho más gordo, que el resto de los otros pies, y sobre todo se destaca, sacan dos, se está arriba, tengo las uñas más o menos, estamos en YouTube, sí, a ver, a ver, estamos en YouTube, sí, es verdad, mostrame, ah no, no, tiene una uña esculpida, ahí va, se destaca mucho la uña, este pie toca la guitarra, no, pero no podés tener esa empanada, te digo, vos te la dejás larga para poder tocar la guitarra con esa uña, como los pies, sí, bueno, el número tres, el número tres y último de este estudio, revela un dedo gordo, muy gordo, pero lo más llamativo de este dedo gordo y del pie en general, es una uña muy prominente, ¿ok? Sí. Bueno, número uno. Sí, soy yo. ¿Cuál era? Que es bien perfiladito hacia abajo. En diagonal hacia abajo. Seguridad, capacidad de trabajar en equipo, creatividad, lleva a cabo sus proyectos. Se puede enojar de golpe también. Cambio de humor, cambio de humor. Ese lo agregaste vos. No, 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 no. Yo te digo porque... Número dos. ¿Qué? Sí. Confianza en sí mismo. Vamos. Lo que dijo Poshi. Capacidad, capacidad para evadirse de las situaciones conflictivas. Sí, bien. No, no, directamente no viene al conflicto, no está. No, no. Creatividad. No se presenta. No se presenta. Creatividad en todos los órdenes de la vida. Sí, se la guarda, la creatividad. La tiene, pero se la guarda. Lo dice el estudio, no podés contradecir al estudio. Perfecto. Lo dice la ciencia. Sigue, Gunda, dale, decí cosas lindas. Y vamos al número tres, el caso de Poshi, la uña gorda, el dedo prominente, persona que pisa fuerte. Bien. Que pone a cabo sus ideas, con firmeza. Hay que poner bielsa. Bielsa. Marcelo Alberto. Bielsa tiene el pie así también. Parece que sí. Pero revela en las otras falanges. De los dedos un poco de inseguridad. Ah, sí. Un poco de sensación de vacío. Él es así. Mucho vacío. Obvio. Tiene angustia. Tiene un windy de púa adentro. Mucha angustia. Es todo grandote por ahí. ¿Sabes qué es? Osito. Un osito, cariño. Un dedito. A ver.